1.345 operativos antidelincuenciales ejecutó la subzona de policía de Santo Domingo de los Sáchilas durante la última semana. Como resultado de dicha intervención, 56 personas fueron detenidas por diferentes delitos y contravenciones y 369 libadores fueron retirados de la vía pública. De igual manera, se desarticularon dos bandas delictivas con diferentes modus operandi. La una que ustedes conocen es sobre la banda esta que se dedicaba al tráfico de hidrocarburíferos y la otra banda delincuencial que se dedicaban a realizar o amedrentar a las personas que iban a los cajeros automáticos con el objetivo de quitarles su tarjeta de débito, conocer su número de cuenta y realizar los retiros. La Intendencia de Policía también permaneció activa durante el feriado del 3 de julio. Es así que desde el 28 de junio al 4 de julio se ejecutaron 12 operativos de control para verificar los permisos anuales de funcionamiento y el precio y la calidad. Producto de estos operativos, 46 establecimientos que incumplieron las disposiciones fueron citados. Se han visitado 64 locales, 46 locales citados, 5 locales clausurados, 20 vehículos controlados. Retiro de personas de las diferentes calles y avenidas como Laquito y Río Lelia, alrededor de 2.100 personas. Por su parte, el gobernador de la provincia, Miguel Orellana, resaltó que las jornadas de control también estuvieron orientadas al cumplimiento de los planes de contingencia, aunque lamentablemente no todos acataron las disposiciones. Y digo es preocupante porque si bien es cierto, les dieron la facilidad para reactivarse, pero yo creo que también del otro lado nuestra población se merece mucho respeto. Es decir, que cada uno debe esforzarse y hacer todo lo que puede y más allá de eso, a fin de que se garantice y se proteja la vida de nuestro santo domingueño. Mientras que el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 registró un total de 6.200 alertas. Asimismo, realizó el monitoreo a través de sus 183 cámaras de videovigilancia verificando aglomeraciones en distintos puntos de la ciudad. Se pudo identificar gran cantidad de aglomeraciones e incumplimiento al distanciamiento social a través de las cámaras de videovigilancia, principalmente en los sectores de la avenida Abrán Calazocón y Bruselas, Zona Rosa, avenida Abrán Calazocón y Santa Rosa en el Estadio de Las Palmas, avenida Quito y Río Tanti, recinto ferial, avenida Guayaquil y Ambato en el Mercado Municipal, avenida Emeraldas y Santa Rosa. En materia de salud, durante el feriado de cantonización, las áreas no COVID de los hospitales públicos colapsaron por la atención de pacientes con otras patologías.